¡Suscríbete! El primer paso es crear su cuenta con MCA. Necesitará esto por dos razones. Número uno, para que pueda usar el servicio y estar cómodo refiriendo a otras personas, más es algo que actualmente necesita y actualmente usará, no como el 95% de la basura que se vende en el Internet. Y la segunda razón es para obtener su enlace de afiliado de MCA, que le permite ganar $80 de comisión por cada miembro nuevo que usted refiere a MCA. Para calificar para recibir sus $80 de comisión, necesita ser un miembro de MCA Total Security y prepagar por dos meses de servicio. Así que vamos a inscribirlo a MCA ahora mismo. Simplemente siga mis instrucciones y usted estará listo para hacer su primer comisión de $80 en los próximos 5 a 10 minutos. El primer paso es que debe desplazar la página hacia abajo del video a la porción de la página que dice Paso Número Uno. Se va a ver así. Seleccione el botón que dice Empiece Hoy. Cuando haga eso, se le abrirá una página nueva del navegador. Ahora, MCA tiene operadores de servicio al cliente en español, pero su formulario para hacerse miembro está en inglés, así que yo le voy a explicar paso por paso qué tiene que hacer y dónde tiene que llenar. Llegará a la página de TBC Metrics, donde comprará su membresía MCA Total Security. TBC es la compañía que MCA usa para procesar pagos a ellos mismos y más importante, a ustedes. Como puede ver, hay tres opciones, pero va a querer comprar MCA Total Security Motor Club, que es la menos costosa. La de arriba. Solo seleccione en el enlace que dice Go Best Now. Y será llevado a la página de compras. Seleccione donde dice Checkout. Y ahí irá a la página para crear una cuenta. Debe escoger su nombre usuario y meterlo en la cajita. Después tiene que escoger su contraseña. La contraseña debe tener por lo menos seis caracteres. Tiene que tener letras mayúsculas, letras minúsculas y por lo menos un número. Después recibe la dirección de correo electrónico. Y cuando termine, presione en el botón que dice Register en azul. Y después debe confirmar su registración. Cuando lo haya hecho, asegúrese de escribir esta información porque la va a necesitar más adelante. Seleccione donde dice Yes. Y será transportado a la página de pago. No use el método Electronic Funds Transfer. Ponga su información de tarjeta de crédito en el formulario a mano izquierda. Tiene que usar una tarjeta de crédito o débito normal. Una tarjeta de regalos o una prepagada no procesará correctamente. Cuando llene la información de crédito o débito, seleccione Add Credit Card. Verifique su dirección e información de contacto y seleccione Next. En esta página va a poner el código de seguridad de su tarjeta. En la cajita amarilla ponga el código que va a encontrar si es Visa o MasterCard. Son tres números en la parte de atrás. Y si es una tarjeta American Express, son cuatro números en la parte de adelante. Encima de los números de tarjeta de crédito. Cuando termine, presiona el botón que dice Place Order. Aquí tiene el recibo que le dice que todo ha procesado. Va a seleccionar donde está la flecha para someter su número de seguro social. Aquí puede revisar su información personal y está supuesto a entrar su número de seguro social. Pero no puede editar la información sin seleccionar donde dice Edit. Primero para poder editar el formulario. Aquí no se puede ver porque lo he bloqueado. Pero ahí está escrito mi número de seguro social. Cuando tenga el suyo escrito en el mismo lugar, entonces presiona el botón que dice Update para actualizar la página. Después va a seleccionar donde dice Become an Associate para hacerse miembro. Aquí va a revisar su información una vez más. Asegúrese que su número de seguro social esté correcto y cuando esté seguro de que todo esté bien, entonces seleccione el botón azul que dice Become an Associate. Y está listo. Ahí tiene la dirección de su página de TBC Matrix que va a terminar con su nombre de usuario. Ahora, usted puede volver a este video y seguir después. Así que vaya ahora y complete el proceso para hacerse miembro de MCA y entonces vuelva a este video para seguir adelante. Y acuérdese, este video se puede controlar. Así que si le da alguna porción del proceso y no sabe qué hacer, simplemente lleve el video a la parte de hoy, diga lo que usted necesita repasar y yo se devuelvo a ti. Muy bien, entonces ahora tiene que ir a su culpa en el Cielo. En segundo caso, yo tengo que ir a su sitio custodial o igual que esto. Esto es un sistema de mercadero y un sistema de mercadero que puede utilizar para los páginas que te pesa, que le ayudará con los clientes potenciales y el número de ventas que acabó de ver para hacerle todas las ventas a usted. Escuche, el sistema de mercadero, y el sistema de mercadero es un sistema de mercadero y un sistema de mercadero. Así es como construimos nuestra empresa. Solo después que era obvio el éxito que nos estaba dando y todas las ventas que nos estaba produciendo es que se lo empezamos a proveer a nuestros socios. El sistema fue diseñado por agentes de MCA para agentes de MCA con solo un propósito, para que usted pueda ganar divinos. Su sitio también incluye respuestas preescritas con un contestador automático y se puede integrar con GetResponse y Aweber. Incluye un rastreador de campaña que le enseñará cuáles anuncios están produciéndole dinero para que no gaste su tiempo con anuncios que no funcionan. Y eso es solo una de las cosas que le enseñaremos en su sitio de entrenamiento y le incluimos todas las fuentes de mercadeo exitosas que hemos estado usando incluyendo anuncios preescritos. Es así que usted todo lo que tiene que hacer es copiar, pegar y publicar para ganar dinero. Usted puede usar nuestro sitio de entrenamiento y nuestros webinarios para descubrir la solución de las rompas a veces del mercadeo. O puede ser alentado a la gente que viene a la línea y encuentro en nuestro programa de publicidad todo el mundo que tiene que hacer toda la publicidad para los que. Así que solo tiene que enganchar y ganar. Y hablando de ganancias, el segundo es que voy a compartir con esto. Todo lo que acabamos de mencionar, las páginas de publicidad, el contestador automático, los anuncios robados y exigiosos, todo está incluido. Y también estaremos realizando teleconferencias, web de adivinio, entrenamiento, puede invitar a sus clientes potenciales a las competencias y de conciencia. Le ponemos al sistema y le votaremos a ver. ¿Se acuerda el dinero extra que le mencioné? Aquí está. Encima de las ventas de MTA que estará siendo en el sistema sin esfuerzo suyo en absoluto, también recibirá dinero en ese barrio. Mire cómo. Por cada persona que compre un sitio de Panicast donde se paga por 20 dólares, 5 dólares se dan depositados a su cuenta de pílp. Y eso es incluyendo a personas que ya son miembros de MTA y se compran un sistema de Panicast a través de su página y usted recibirá 5 dólares. Así que vamos a comparar los gastos de un trabajo al costo de hacerse un agente de referencia. A quien le sigue a un MCA le cuesta 40 dólares, la página Panicast cuesta 20 dólares. Un total de 60 dólares. Escuche, si usted empieza un trabajo nuevo hoy mismo, le garantizo que le va a costar más de 60 dólares poder empezar ese trabajo. Ahora el costo mensual de ser un agente de referencias. MCA cuesta menos de 20 dólares al mes y su página Gana Cash sigue siendo 20 dólares. No hay costos de publicidad porque le vamos a enseñar cómo anunciarse de gratis. Así que es un total de 40 dólares al mes. Pero aún si solo hace una venta al mes, su costo actual es gratis. Todo el mundo viendo esto, en este momento puede encontrar una persona que necesita este servicio especialmente usando nuestros métodos de mercadeo. Sí, empezar con Gana Cash cuesta casi lo mismo que una cena para dos en un restaurante tradicional. Pero cuando use las estrategias que hemos estado usando por los últimos 10 años, usted estará haciendo varias ventas. Así que el costo pequeño de comenzar con Gana Cash y hasta miles de dólares al mes y le deje una ganancia real de 3 dólares por hora, quizás es hora de buscar algo diferente. Y si está retirado, esto es una buena manera de complementar sus ingresos de retiro. ¿No sería estupendo tener el tipo de retiro del cual en una época soñó? Cuando use las estrategias que hemos estado usando por los últimos 10 años, el potencial de sus ganancias es ilimitado y sigue entrando semana tras semana, mes tras mes. Escuche, si quiere empezar con la tienda cada semana, es muy simple. Tiene que obtener su propio sitio Gana Cash ahora mismo. Así que sigue adelante y les voy a enseñar cómo obtener su sitio. Simplemente desplazo de página hacia abajo y seleccione el botón de los tajeros de crédito. El sitio no cuesta 20 dólares, pero acuérdense que cuando algo funciona así, Gana Cash resta su página con usted a recibir 5 dólares. Lesione en el botón con las tarjetas de crédito para seguirme adelante. Será transportado a esta página donde llenarás información de facturación. Ahora, tiene que llenar este formulario completamente y correctamente para que la transacción sea exitosa. Y algo muy importante, el código CBB, que es el de la flechita roja en la pantalla, necesita ser el mismo que está escrito en su tarjeta. Para Visa y Mastercard son los tres números de atrás y para American Express son los cuatro números en la parte de adelante. Ahora, la dirección y código postal también tienen que ser los mismos que tiene su banco. Así que llene el formulario y cuando termine, seleccione el botón azul para finalizar la transacción. Será transportado a esta página donde creará su cuenta Gana Cash, donde dice usuario, MCA, va a poner el número de usuario que escogió para su cuenta de MCA con TBC Matrix. Cuando termine ahí, será llevado a esta página donde podrá iniciar la sesión en su sitio Gana Cash. Ahora, si por alguna razón no puede iniciar la sesión, se le olvidó su contraseña, se fue la luz durante el proceso o atacaron los extraterrestres antes de que pudo iniciar, no hay problema, recibirá un correo electrónico como este con toda su información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!